Buenas noches, los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias y vamos a los titulares. El gobierno federal busca revivir la cédula de identidad. Se trabaja para aumentar la recaudación fiscal, señala Hacienda. Baja la OCDE, pronóstico de crecimiento de México, recomienda nueva reforma fiscal. Creceremos a 4%, hay confianza de inversionistas, asegura el presidente. Se amotinaron migrantes en Tapachula, 10 heridos. Entró en aplicación la ley Helms-Burton, ya hay demandas contra bienes expropiados en Cuba. Estos son los detalles de la información. El gobierno federal busca revivir un documento de identidad similar al frustrado en sexenios anteriores y por el cual fueron derrochados millones de pesos. Este propósito está contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, enviado al Congreso por el presidente de la República. En el plan se señala como uno de los objetivos la creación de un documento único de identificación nacional biometrizado. El documento de identidad formaría parte de la estrategia a favor de la seguridad pública. La Secretaría de Hacienda informó que trabaja para incrementar los bajos niveles de recaudación fiscal. Indicó que el objetivo consiste en lograrlo mediante la administración tributaria, el aumento de la inversión y la reducción de la multiplicidad de programas sociales. Además, mediante la detonación de un proceso de desarrollo que reduzca la desigualdad regional, sobre todo en el sureste. Hizo su señalamiento al analizar el estudio de la OCDE acerca de la situación económica en México. Se busca asimismo incrementar la recaudación vía la aceleración de la productividad, el mejoramiento de la calidad de las instituciones, el fortalecimiento del Estado de Derecho y el combate a la corrupción. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, redujo su pronóstico de crecimiento para nuestro país en el presente año. En marzo pasado lo fijó en 2% y ahora lo ubicó en 1.6%. En el informe Estudio Económico de México también señala que en 2020 el crecimiento podría ser ya no de 2.3%, sino de 2%. Frente a esta situación, el organismo que encabeza José Ángel Gurría recomendó una nueva reforma fiscal. Precisó que una reforma integral de la tributación y los subsidios debería procurar ampliar la base grabable del impuesto al valor agregado, reducir las extensiones y eliminar las tasas reducidas, al tiempo que se compensa a los hogares de bajos ingresos con subsidios focalizados. Y también sugirió dar mayor progresividad al sistema de impuesto sobre la renta a las personas físicas, mediante el establecimiento de un umbral de ingresos más bajo para la tasa máxima. El presidente López Obrador insistió en que sí es posible crecer un promedio anual de 4%. Eymia Arriaga tiene la información. Si es posible crecer un promedio anual de 4%, pues en economía vamos requete bien, insistió el presidente Andrés Manuel López Obrador. En conferencia matutina refirió que este crecimiento económico en el sexenio está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo que recientemente envió su gobierno a la Cámara de Diputados. Explicó que el proyecto alternativo económico que impulsa su administración está basado en tres ejes, cero corrupción y austeridad, en aras de un mayor crecimiento. Apoyó la economía desde abajo y promoción del desarrollo, mismos que permitirán un crecimiento económico sano de hasta 4%. Incluso López Obrador se aventuró a decir que nos va a ir muy bien en seis meses vamos a demostrar, dijo, un mayor crecimiento económico y la disminución en la incidencia delictiva. Aseguró que hay ánimo para lograr esta meta. Y dijo que hay disposición desde los gobernadores hasta Carlos Salazar Lomelín, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial e incluso resaltó el empresario Carlos Slim. El presidente destacó la existencia de confianza de inversionistas extranjeros en México. Respaldó el argumento al revelar que el Fondo de Inversiones BlackRock, el más grande del mundo, planteó la posibilidad de llevar a cabo una convención de inversionistas en nuestro país. Recalcó que estamos tranquilos, va a crecer la economía. Añadió que esta certeza molesta mucho a sus adversarios, pero sí es posible. El mandatario recordó que ya se ha logrado en el pasado, desde los años 30 hasta los 80 del siglo pasado, crecimos en promedio al 5% y durante el periodo de 12 años en que Antonio Ortiz Mena fue secretario de Hacienda, en los gobiernos de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, el crecimiento promedio fue de 7% en lo que se llamó el milagro mexicano. López Obrador expresó que hay un subejercicio en el gasto público de 6.5%, lo cual se debe a que no hay un derroche ni extravagancia, es decir, no estamos gastando más de lo que se ingresa a la hacienda pública. Y subrayó que el ahorro que exista en el erario público se destinará a programas sociales, los cuales siguen avanzando. Para Crónica TV, Amy Arriaga. Diez personas resultaron lesionadas en un botín en la estación migratoria siglo XXI del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, en Chiapas. Los disturbios fueron iniciados por un grupo de migrantes cubanos. Estos, de acuerdo con versiones extraoficiales, se apoderaron de al menos 12 cuchillos de la cocina, así como de celulares de algunos empleados. Los migrantes destruyeron mobiliario del consultorio médico y computadoras. Un centenar de elementos de la Policía Federal ingresó a la estación para contener la situación. Tuvieron que ser utilizados equipos antimotines y gases lacrimógenos. Ya está en aplicación por Estados Unidos la abusiva ley Helms-Burton. La empresa de cruceros Carnival fue demandada por el uso de instalaciones en Cuba. La empresa de cruceros Carnival es la primera compañía demandada en Estados Unidos bajo la ley Helms-Burton. Las demandas se presentaron por el uso de instalaciones portuarias en Cuba que después de la revolución de 1959 fueron expropiadas a sus dueños sin compensación. Fueron interpuestas por Javier García Benguechea, que dice ser el legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba, y por Michael Benn, cuya familia poseía la compañía Habana Dogs Corporation en el puerto habanero hasta que les fue confiscada. En una rueda de prensa a las afueras de los tribunales de Miami, ambos expusieron las razones de sus demandas, acompañados de sus respectivos abogados. No dijeron cuánto reclaman a Carnival como compensación. Se trata de las primeras demandas amparadas en el título 3 de la ley Helms-Burton, que permaneció en suspenso durante 23 años, pero este jueves entró en vigor por decisión del gobierno de Donald Trump, que busca propiciar así un cambio político en Cuba. Precisamente este jueves se cumplen tres años de la llegada del primer crucero estadounidense al puerto de la Habana en más de medio siglo, en la donia de una empresa filial de Carnival. El rector de la UNAM, Enrique Graue, llamó a un desarme nacional debido al grave problema de la inseguridad pública. Tenemos que exigir como universidad que exista una mejor seguridad, que desaparezcan los giros negros, que desaparezca el narcomenudismo, y en eso seguimos insistiendo, dijo. Habló en el marco de las investigaciones que se realizan para determinar al responsable y las circunstancias en que murió de un balazo dentro de su salón de clases la alumna AIDN en el CCH Oriente. El rector expresó que el de la violencia no es un problema nada más de unas escuelas, sino de los entornos, de las colonias, por lo que se tiene que exigir que exista mejor seguridad. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su administración trabaja para evitar la compra y venta de armas de fuego en la capital. Precisó que se trata de una materia de orden federal, pero se trabaja con la federación. Por ejemplo, añadió, en la venta de armas en páginas de internet, señaló que se tiene que hacer una revisión de las zonas donde se venden las armas, para lo cual apuntó, y hay varias investigaciones en curso. Explicó que es ilegal la aportación de armas y tras la reforma al artículo 19 constitucional, ahora amerita prisión preventiva de oficio. En Quintana Roo, las playas y las costas en general han empezado a cubrirse de sargazo. Se espera 300% más que el año pasado. Rafael Martínez Cristo nos informa. En medio de reclamos por falta de recursos para atender el problema del sargazo, en el que los gobiernos no logran ponerse de acuerdo, el monitoreo permanente advierte que existen islas de este material que vienen directamente hacia Quintana Roo y que pronto arrojarán toneladas de esta alga. La advertencia se hizo desde el año pasado sobre un mayor arribo de sargazo para este 2019 y parece que esta se cumplirá en caso que las autoridades no hagan algo de manera apremiante. Para el gobernador Carlos Joaquín González, lo más importante ahora es asegurar recursos para enfrentar el recale del sargazo que pone en riesgo al sector turístico y los empleos que de él depende. La situación aterrizó en el Senado de la República, donde en días pasados se enfrentaron legisladores de Morena y del PAN, culpándose mutuamente porque los gobiernos emanados de sus filas no han puesto un fin al problema. Cabe señalar que al cierre del 2018 se registró un aproximado de 168 mil toneladas. Este año se esperaban 300% más, es decir, cercano a las 500 mil toneladas. Ya en Playa del Carmen se padece este grave problema. Pese a ser un día festivo y prevalecer excelentes condiciones de tiempo, este primero de mayo las playas lucieron vacías de bañistas locales debido a las grandes cantidades de sargazo que ya emana olores fétidos. El martes pasado, la senadora Maribel Villegas presentó un punto de acuerdo para investigar el destino de los recursos utilizados por el gobierno del estado de Quintana Roo para la estrategia de atención del recale masivo de sargazo en el ejercicio fiscal 2018, lo que causó polémica entre los senadores Mayuli Martínez Simón, Namián Cepeda Vidales y Berta Xochitl Calves Ruiz, todos ellos del Partido Acción Nacional. Para la Crónica Televisión, Rafael Martínez desde Quintana Roo. Este es el comentario de Juan Manuel Azay. Amigos de Crónica Televisión, esta mañana ocurrió un evento que nos conduce a pensar que no todo está perdido en el ámbito de la Procuración de Justicia en el país y en particular en la Ciudad de México. Y es que la Procuraduría Capitalina, por voz de su titular Ernestina Godoy, ofreció una disculpa pública a la familia de Lesby Berlín, una joven de 22 años que hace un par de años fue asesinada en el campus de Ciudad Universitaria. ¿Lo recuerda usted? Autoridades capitalinas revictimizaron a Lesby y a sus familiares, no sólo diciendo en una primera instancia que se había suicidado, de una forma por demás inverosímil, sino tirando lodo a discreción, diciendo que era una mala estudiante dada a los vicios. Fue un verdadero escándalo. Ante las fallas colosales en el proceso de investigación, la Comisión de Derechos Humanos instruyó a la Procuraduría a dar una disculpa pública, instrucción que fue acatada y cumplida en buena hora por Ernestina Godoy. La Procuradora se enfrenta hoy mismo a un nuevo caso con el asesinato de un estudiante del CCH Oriente, dentro, escúchelo bien, dentro de su salón de clases. La joven recibió un disparo y hasta el momento no hay una hipótesis firme sobre lo ocurrido. Pero Ernestina Godoy tiene la oportunidad de mostrar que las cosas cambiaron y que ella conducirá a una investigación profesional, eficiente, humana, con empatía para la víctima. Ojalá consiga esclarecer el caso y darle un golpe a la impunidad. Hasta aquí mi comentario. Soy Juan Manuel Azay y nos escuchamos pronto el próximo jueves en este espacio. Y este es el humor en el cartón de Falcón. Minúsculo es el trozo que le tocó a ciencia y cultura en el inmenso rollo del Plan Nacional de Desarrollo. Veamos la foto del día. En una carta al presidente de la República, el dueño de Grupo México, Germán Larrea, ofreció colaboración para buscar los cuerpos de mineros muertos en pasta de conchos. Hay señales de que Estados Unidos y China terminarán su guerra comercial. Al regreso del corte, le hablaremos de esta promisoria perspectiva. Todos los niños tienen derecho a una infancia feliz. Crónica por el respeto a los derechos de los niños. Mientras otros platican telegráficamente lo que ocurre en el mundo, en Crónica aportamos el análisis de lo ocurrido. El contexto es parte de la noticia. Por México, en Crónica cumplimos 20 años, haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Estados Unidos y China terminaron las negociaciones para poner fin a su guerra comercial. China y Estados Unidos concluyen una nueva ronda de negociaciones celebrada estos días en Pekín para tratar de poner fin a la guerra comercial que mantienen ambos países. En ella no se han conocido detalles de las mismas y continuará la próxima semana en Washington. La agencia oficial de noticias china, Tsinghua, que habitualmente informa sobre las posturas gubernamentales, se limitó a confirmar que el encuentro se había producido sin proporcionar más detalles. Los funcionarios estadounidenses llegaron a China la noche del martes y, tras una cena de trabajo con la contraparte china, mantuvieron ayer una serie de reuniones previas al encuentro de la próxima semana, cuando se espera que se pueda alcanzar un acuerdo definitivo que ponga fin a las tensiones entre las dos grandes potencias económicas mundiales. Según informó esta semana la Casa Blanca, los asuntos de las negociaciones abarcan cuestiones comerciales como la propiedad intelectual, las transferencias forzosas de tecnología, las barreras no arancelarias, la agricultura, los servicios, las compras y la metodología del cumplimiento del acuerdo. La undécima ronda de negociaciones se llevará a cabo a partir del 8 de mayo en Estados Unidos, a donde viajará una delegación encabezada por el viceprimer ministro chino, Liu He. Francia anunció que reforzará las medidas de seguridad en las catedrales y otros monumentos. Francia reforzará las medidas de seguridad en las catedrales y otros monumentos cuando se realizan obras tras el incendio de Notre Dame en París, que se inició en una zona donde se hacían trabajos de restauración, aunque todavía no se sabe si hubo fallos y si se pueden fijar responsabilidades. De este modo, el gobierno francés ha encargado una auditoría sobre esta cuestión en las 87 catedrales que son propiedad del Estado y en todos los monumentos importantes como grandes museos. En cuanto al incendio de Notre Dame, el ministro francés de Cultura ha confirmado que en principio se cree que el fuego se inició en la aguja por una razón que se ignora y que todas las donaciones que se han hecho para la reconstrucción irán para este proyecto y no a otros. Además, se ha impulsado un proyecto de ley para acelerar los plazos de reconstrucción y responder de este modo al objetivo del presidente francés Emmanuel Macron de finalizarla en cinco años. En este sentido, la prioridad de la reconstrucción de Notre Dame no será la rapidez, sino la calidad de las obras, ya que desde el gobierno quieren que la restauración sea ejemplar. Una restauración que aún no se ha decidido si se realizará de forma idéntica o incluyendo elementos modernos, ya que es algo que decidirá el Estado en concertación con la diócesis y el Ayuntamiento de París. Irán organizó su Feria del Petróleo, pero el evento resintió los efectos de acciones estadounidenses contra socios de ese país. Irán afronta nuevos desafíos en su sector petrolero debido al fin de las exenciones a la compra de su crudo otorgadas por Estados Unidos a ocho países, aunque ha recibido el apoyo del secretario general de la OPEP, Mohamed Barquindo, en el marco de la Feria Internacional del Petróleo y Gas que se celebra en Teherán. El responsable de la Organización de Países Exportadores de Petróleo aseguró que tratan de manejar el petróleo de un modo no político y llamó a la unidad de los miembros del cártel ante las dificultades que atraviesan Irán, Venezuela y Libia. Sus palabras coinciden después de que Estados Unidos impusiera en noviembre pasado sus sanciones a Irán a los principales compradores de petróleo iraní, entre ellos China, India y Turquía. En la Feria Internacional de Petróleo y Gas la reducción en el número de empresas extranjeras participantes este año ha sido drástico, aunque hubo representación de países como China, Rusia, India, Alemania, España, Turquía, Corea del Sur y Sudáfrica. La diferencia era evidente con el año anterior, cuando el sector todavía no estaba bajo sanciones, aunque justo en esos días Estados Unidos anunció su retirada del acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y seis grandes potencias. La mayor parte de las compañías que este año no han venido a la feria han dejado sus negocios en Irán por el temor a las sanciones de Estados Unidos, tal y como destaca Andoni Gómez Castillo, manager del Departamento de Ventas de la empresa española Bacoc Valves. Las empresas que tienen interés en Estados Unidos han tenido que dejar de lado este mercado. En nuestro caso no tenemos interés en Estados Unidos y seguimos apostando por este mercado, que es un mercado que siempre nos ha dado grandes satisfacciones. Las exportaciones iraníes de petróleo eran de 2,5 millones de barriles diarios antes de la entrada en vigor del noviembre pasado de las sanciones. Desde entonces sus ventas han tenido un promedio de 1,5 millones de barriles por día. El reparto de la serie, la teoría del Big Bang, plasmó sus huellas en el Paseo de la Fama en Hollywood. Las huellas de Leonard Sheldon, Penny, Howard, Rush, Bernadette y Amy son ya inmortales en el Paseo de la Fama de Hollywood. Las estrellas de la serie de Big Bang Theory, Johnny Galecki, Jim Parsons, Kaylee Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayar, Melissa Rauj y Majin Bialik dejaron impreso este miércoles sus huellas en cemento en una ceremonia frente al Teatro Chino de Los Ángeles. Muy emocionados, los intérpretes dieron las gracias por la oportunidad de participar en una serie que les ha cambiado la vida y que echa su cierre el próximo 16 de mayo tras 12 temporadas en antena. Desde que comenzase su emisión en 2007, la cadena CBS de Estados Unidos de Big Bang Theory se ha convertido en una de las comedias televisivas más populares y seguidas en todo el mundo. Centrada en las aventuras de dos extraordinarios físicos, brillantes en la ciencia pero pésimos en las relaciones personales que se encuentran con una nueva vecina en su edificio que trastoca su monótono universo la serie ha conseguido enganchar al público de todo el planeta. Llegamos al final. Gracias. Hasta mañana a las 21.30. Soy Aurelio Ramos. Muy buenas noches.